Y les contamos ahora que se hizo el lanzamiento de la quinta edición del circuito atlético 8K. Este evento es organizado por el Fundafik, Fundaciones de Ayuda a Pacientes con Fibrosis Quística y la Federación Deportiva de la SUAE. Con esta información nos despedimos para que continúen en la parte final de Telerama Noticias. Buenas tardes. Fundafik con los auspicios de Federación Deportiva de la SUAE ha organizado el circuito 8K con fines benéficos. Esta es la quinta edición y se cumplirá el domingo 25 de febrero. Federación Deportiva de la SUAE ante el ente rector del deporte siempre estará gustoso de poder dar a conocer y poder impulsar y garantizar y dar al aval para este tipo de competencias. Las inscripciones están abiertas y se recetan en varios locales para el efecto. Se entregarán los respectivos kits. Será con la entrega de kits el día 24 de febrero desde la una de la tarde aquí mismo en la Federación Deportiva de la SUAE. Lógicamente esta carrera va a ser ya más técnica. Hemos contratado con JP Marquets Producciones para que nos logre dar un chip para cada uno de los participantes. Habrá una camiseta full color con los diseños de nuestras empresas que nos han auspiciado. El dinero que se recaude servirá para fines benéficos. Se espera una masiva respuesta.